hola bienvenidos a este vídeo el mítico fondo de pantalla de microsoft windows xp pues está aquí los yo lo tengo en el puerto papeles voy a pegarlo a ustedes lo dejar en la descripción del vídeo este es está en 4k es gratis pulsan con el botón derecho guardar como se lo guardan y nada pues botón derecho si está en windows 11 y establecer como fondo de escritorio como pueden observar pues tiene una definición 4k 24 bits y así quedaría en el caso de que tengan otra relación aspecto en su pantalla pues tendrían que ir a opciones o sea luego de windows botón derecho configurar personalización fondo con alguna forma de ajustar la imagen al escritorio normalmente rellenar va a quedar bien o extender pero bueno ustedes prueben y ya está nada más gracias por la visita apoyarnos con un like chao chao